Pero Uribe nos trae una entrevista exclusiva con el elenco de Psiconautas, una nueva miniserie producida por TBS que tiene el formato de una sitcom norteamericana. Nos venimos hasta la presentación de Psiconautas, la nueva serie de TVS. Estamos con la señorita Florencia Peña. ¿Cómo andás, Flor? Muy bien, muy contenta. Acabamos de ver un par de imágenes de la serie que no habíamos visto casi. Y la verdad que más allá de que todo el mundo se divertía y eso está bueno, nosotros nos reímos mucho. Sí, te vi como divirtiéndote ahí y tuvimos la suerte de verlo con ustedes, que la verdad es muy bueno. Sí, no, está genialmente actuada. La verdad que son todos tan geniales. Es muy lindo ser parte de un grupo tan grosso. Siempre es lindo. Contanos un poquito sobre tu personaje para que la gente un poco sepa de esto. Bueno, es una tarada, básicamente. Es la típica rubia tarada frívola, ocupada de cosas que no importan. Odia a los negros, odia a los judíos. Le parece todo un horror. Le parece brillante. Y además, tiene algo de... A ver, a mí me gusta el humor zarpado, pero el director trataba de que yo como que... Que ya era fuerte lo que decía, como que tratara de hacerlo lo más naturalista posible. Lo cual es peor todavía. Mil hojas en el cerebro y las van llenando de los hortos que van mirando. Como que van llenando el rígido de culo. Justo hice un seminario sobre eso. ¿Me querés coger? Tengo una poesía. Me busco, me pierdo. ¿Dónde estoy que no me veo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Alex! ¡Alex! Contanos un poco sobre tu personaje para que la gente sepa un poco más de eso. Bueno, mi personaje se llama Axel, pero todo el tiempo le dicen Alex. Y es básicamente un... un artista multifacético, malo en todo, muy pedante y muy bobo. Ese es mi personaje. Contanos un poco por qué aceptás este proyecto tan particular. Me pareció muy divertido. Me gustó mucho cuando lo leí. Súper dinámico, gracioso. Y el elenco me fascinó cuando me lo comentaron. Y después lo vi realizado y la verdad es que se ve muy divino. El geriátrico está a cuatro cuadras del club, por favor. Y además está la mayoría en sillas de ruedas. Piluta. Yo ahora he de cuenta de que esa confesión nunca ha sido hecha. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Emilice, ¿qué te parece? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uy, mira el gatito negro. El doctor está atendiendo a otros pacientes. ¿La cana qué es? La cana. ¿La cana? La policía, gilipollas. Boludo. Mi personaje es Roberto. Es un chantam típico que tiene un... es un pequeño estafador en España y tiene una deuda con una banda criminal que le viene persiguiendo para matarlo. Y entonces sale huyendo del país y viene a Argentina porque tiene un primo que vive en Buenos Aires. Y a partir de ahí montan una gran trama que es la psiconáutica. Él se inventa una terapia nueva y se hace pasar por doctor. Y entonces engaña a los clientes del bar para meterse en una terapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!